El Colegio Seminario San Pedro Claver, a través de su director Jairo Alberto Medina, da a conocer sobre la actividad denominada Donatón Virtual, que se llevará a cabo desde el 31 de mayo hasta el 5 de junio, en pro de poder construir el muro de la entrada principal del colegio. Hoy, integrantes del centro educativo han querido llevar esta acción que ha sido parte del patrimonio del colegio. Quiero invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja a solidarizarse con esta querida institución educativa, esta obra insignia de la ciudad, donde se han formado tantos hombres y mujeres de bien de esta ciudad. Acudimos a la generosidad de ustedes, del pueblo de Barranca Bermeja, para que con su ayuda, con su solidaridad, con su aporte, podamos levantar nuevamente el muro principal de acceso al seminario, que, como bien sabemos, fue destruido en las protestas pasadas. Acudimos a ustedes para que participen, para que se unan a la gran Donatón Virtual Pro Seminario San Pedro Claver, desde el 31 de mayo al 5 de junio. Asimismo, el presbítero Medina manifestó que, a partir del 11 de julio, se realizará el tradicional bingo, pero esta vez de una forma particular, y será de forma virtual, para que las familias claverianas y comunidad en general, puedan disfrutar desde sus casas con las medidas de bioseguridad. También puede hacer sus aportes en efectivo, aquí vamos a estar con la urna, esperando sus aportes, o también en especie, a través de materiales de construcción que se van a necesitar para esa obra. Entonces, recuerden, la Donatón Virtual Pro Seminario, del 31 de mayo al 5 de junio. Esperamos su colaboración. Y también vamos a tener un bingo virtual, bingo virtual claveriano, también para recoger fondos para nuestra entrada principal, la reconstrucción del muro. El 11 de julio, que es un domingo, un domingo de familia. El valor del cartón son 5 mil pesos, que pueden adquirirlos en la institución. Las personas que estén interesadas en hacer parte de la Donatón, o adquirir el cartón del bingo virtual, lo pueden hacer a través de los números de contacto 601-0524, o al 313-283-8948. También pueden acercarse a las instalaciones del Colegio Seminario San Pedro Claver, para hacer sus donaciones. ¡Gracias!